¡Wow! ¡Oh! Saltamos, un enemigo ¡Oh! Buen día, pues hoy estamos en Superhot, un juego que mire y me pareció muy divertido, así que sí traerlo al canal Eh... Se trata de que cuando tú decides correr el tiempo como ahora estoy haciendo solo ahí se mueve, tú ordenas el tiempo Como mira, este era el primer nivel y ahí está la repetición Listo Este juego no he pasado nada del juego y no sé cuántas pistas habrán pero me pareció muy divertido ¡Pum! Y nuevo, muy innovador, no es un juego que normalmente mires muy común en su movimiento Como miran, se pueden ver las balas como van corriendo Y tú decides correr el tiempo como ahora lo voy a hacer Ahí vamos Ahí fallé Tú puedes tirar el arma o te me mataron Como miran, así es el juego A mí me gustó mucho Y voy a tratar en el canal No sé, uno o dos capítulos La cabeza No Aleja, salta Recarga ¡Pum! Bueno, fallado dos veces No importa Bueno, el amigo le disparó a él No importa Disparamos Saltamos Y lo tenemos Bueno, ganamos el nivel de nuevo Bueno, entonces pasamos el nivel y seguimos Esquivamos Vamos el arma Esquivamos Uno En la cabeza Y la reflexión Listo Como miran, ya van mirando cómo es el juego Oh, muy cerca Tiramos el arma Cogemos su arma Le disparamos Saltamos Esquivamos Bueno, ya uno muerto Vamos por su arma No, no, no Oh, no lo mire No lo mire en la cabeza No importa Vamos de nuevo ¿Cuál es el arma? No lo veo La encontré Muere Esquivo Listo Uno menos ¿Qué es sin munición? ¿Qué es sin munición? Uno puede tirar el arma Como ahí miraron Y esquivar las balas No esperaba eso Y también puede hacer Es un milagros En su tiempo de golpear Y destruirlos Es como un Matrix El movimiento No lo mire Bueno, se ha colocado un poco más difícil No importa Tiramos el arma La cogemos Disparamos Saltamos Disparamos Ahí fue No le di Disculpo No le di No le di No le di No tengo munición Voy a estar un poco arriesgado A ver si me funciona Listo No me No importa No fallo No, esta vez ya voy a pasar la misión Vamos ahora Acá se lo doy No importa Recargamos Esquivamos Disparamos No Bueno, esta vez me está cazando un poco esta misión Pero no mucho más Listo Fue muy rápido eso Oh Que tiro Se lo dimos Miramos otro Otro Listo Otro Bueno, esa partida se fue muy rápido con bien la repetición Ahí se lo di Otro Otro Disparo Puño Bueno, y pasamos de nivel El juego me pareció muy divertido Espero seguirlo trayendo No Bueno, no importa No importa De nuevo Rápido Uno Dos El tren lo mató al otro Miramos atrás de pronto El otro Otro Cabeza Tiramos Vamos en la barma Perfecto Esquivamos Recargamos En el cuello Otro atrás Recargamos Disparamos Oh Eso fue muy, muy, muy buena mi repetición La repetición estuvo muy buena Oh Ahí fue muy buena Bueno, ahí estuvo El juego está muy, muy divertido Espero que ya me hiciera mucho más difícil Y ahora ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No he utilizado el acceso Creo que decía Creo ¿Y diseñó el juego? No creo Debe ir con la historia Wow Wow Y vamos Wow Oh Saltamos Un enemigo Oh Su arma No lo veo Su arma Hola Alguien disparó No sé dónde No sé dónde Pero es esa espalda Bueno Ya sabemos Saltamos Saltamos Oh fue rápido Oh Ahí recargamos Y en la cabeza No se lo di Se ha llevado el cuerpo No quiero arriesgarme No sé dónde ser Aquí Saltamos Le dispara al enemigo Lo matamos Hay otro Oh Muere Hoy veo muy muchos No importa Uno muerto Disparamos Otro muerto Saltamos Fin No Fin Wow Boom Wow Oh bueno Estuvo muy bueno Ese nivel Míralo ahí En cámara normal Ahí fue muchos tiros Por ahí le dieron Le di de nuevo Salté Le disparé Le di Quité el arma Fue mucho rápido Otro Y boom Salto Le disparo Cojo el arma En el aire Boom Bueno Estuvo muy buena Esa reflexión Vamos con otro nivel Como les digo No sé cuántos niveles serán Botella Arma Oh Lo miro Otro enemigo muerto Otro enemigo muerto Y no hay más Debe haber más Solo que no Oh Listo Tiramos Arma Coge un nuevo arma Otro Wow Bueno estuvo Estuvo Estaba difícil Pero no sé No morí una vez Mira la reflexión Iba saltando por todos lugares Dando vueltas Mira uno Disparé Disparé el arma Dejó de otra Disparé Estuvo muy buena reflexión Espero que Haya niveles Sí Un poco dinámicos Oh Una pelea Ahí bates Vamos Con este Oh 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 Fue muy buena Vamos 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 Boom 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 Estuvo muy bueno Estuvo bueno Bueno Ah la reflexión fue muy buena Por la espalda Que lo va a hacer El bate Perdón Bueno yo creo que hasta aquí dejamos el video Si les gustó Tanto como a mi No sé Comenten Que quieren volver Que traiga el canal El juego Estuvo muy bueno Y hasta la próxima Próxima